Amigos, gusto en saludarles nuevamente para México en la net. Oigan, muchas gracias por lo que me mandaron decir relacionado con mi TikTok que tiene que ver con la deuda externa y me han pedido que les hable del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro. Esto lo creó en 1990 el presidente Salinas de Gortari como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores, lo cual en principio no parece una mala idea. ¿Pero qué creen? Ya desde la época de López Portillo los bancos funcionaban pésimamente mal. Entonces el presidente López Portillo se decidió a nacionalizarlos. Sin embargo, fíjense ustedes que después Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari se dedicaron a reprivatizarlos, es decir, devolvérselos casi casi a los mismos que los habían quebrado. Pero como se los regresaron a sus amigos y sus amigos también salieron unos auténticos pillos porque estaban ahí tipos como Cabal Peniche, como Jorge Lanquenó, como Ángel Rodríguez Isidoro el Divino, en fin, una serie de pillos que creen quebraron los bancos. Entonces a Zedillo se le ocurrió la brillante idea, claro, para él, por ahí de 1994, viendo que la deuda ya había pasado de 56 mil millones a 552 mil millones, se le ocurrió crear eso que se llamó Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y PAN. ¿Y qué tal que manda a pedir a los diputados del PRI y del PAN que lo apoyaran para convertir la crisis, la deuda de los banqueros, en deuda pública? Es decir, que tus hijos, los míos, nuestros nietos, pagaran en el futuro esta deuda que vence hasta el 2070. Nada más para que tengan ustedes ideas, en este momento la deuda asciende a 2 millones de millones de pesos, cuatro veces lo que arrancó con Zedillo. Y vean ustedes, solamente de intereses se pagan el equivalente, por ejemplo, anual de lo que cuesta la UNAM, casi 50 mil millones de pesos es lo que cuesta pagar de intereses a los banqueros y todavía les debemos como un millón de millones de pesos. Señores, esta es una idea de lo que las gentes del PRI y del PAN hicieron con nosotros, porque, ojo, Calderón estaba de diputado y apoyó. ¿Y qué creen? ¿Saben ustedes quiénes fueron beneficiados entonces? Fox Quesada, los Labastido Ochoa, los Jan González, en fin, las familias riquísimas de este país. Claro, el propio Salinas, salieron beneficiados. Amigos, con honestidad moral, intelectual, política, de un profesor de la UNAM, yo les pido lo siguiente, para el próximo 10 de abril, confirmen ustedes a nuestro presidente, no permitan que estos bandidos regresen y que sigan dominando nuestro país, porque es lo que quieren. Así que, por favor, este 10 de abril vamos a salir a apoyar a quienes se han opuesto, a que este bandidaje, a que este pillaje que nos recetaron para los próximos 50 años y que sus hijos y sus nietos tendrán que pagarlo, tendremos que pagarlo todos, continúen o quieran regresar al poder. Muchas gracias, amigos. México en la net, arroba, la nota como va.